Pedro Landero ya es alcalde electo de Nacajuca para periodo 2013 a 2015. Nacajuca, Tabasco a 5 de julio. El profesor Pedro Landero López se convirtió desde ayer en el presidente municipal electo de Nacajuca para el periodo 2013 a 2015, al recibir la constancia de mayoría de manos de los consejeros de la Junta Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En su mensaje posterior, el también fundador del PRD agradeció el apoyo de los ciudadanos que le depositaron su confianza para que sea su alcalde y reiteró que cumplirá con sus compromisos de campaña, porque vamos a trabajar por el bienestar de los nacajukenses, de todos, sin distingos de ninguna clase, porque para nosotros la prioridad es combatir la pobreza, la marginación y el abandono en el que los gobiernos priistas han tenido al municipio. «Quiero que todos los nacajukenses tengan la seguridad de que haré mi mayor esfuerzo, que pondré todo mi empeño, que haremos un gobierno transparente, honesto, que haremos un ejercicio responsable de los recursos públicos que son del pueblo y que se usarán para obras de impacto social, para el desarrollo y progreso de Nacajuca», sostuvo. Pedro Landero López agradeció también el respaldo de los partidos políticos de la Revolución Democrática, PRD del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano por confiar en su persona para sacar adelante su candidatura que finalmente se impuso a la adversidad interna y a la del PRI, partido que mal gobierna actualmente Nacajuca. Este triunfo es de todos, de todos los que me apoyaron en mi campaña y de los que respaldaron nuestro proyecto para que en Nacajuca fuera posible concretar el cambio verdadero, y por supuesto que de los partidos que nos apoyaron en coalición, sostuvo.